¿Cómo negar que soy tuyo si no he perdido en cada parte de tu cuerpo? Si el corazón dice tu nombre a la tele, ¿cómo mentir si se ve claro lo que siento? Lo que te amo se me nota en estos ojos y en esta boca Cuando te miras y besas con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca Se miran lenguas en mi cara que soy el dueño de tu mirada ¿Cómo negar que eres mi mundo? Si no quisiera apartarme ni un momento de tus encantos que me traen enamorado Qué afortunado ser el dueño de tu tiempo Lo que te amo se me nota en estos ojos y en esta boca Cuando te miras y me besas con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca Se miran lenguas en mi cara que soy el dueño de tu mirada